Radio Pasión U.S. y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hirschberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión U.S. seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy tenemos una sorpresa especial aquí en Con Roger en la Cultura. Es una gran sorpresa la que tenemos el día de hoy, 11 de diciembre del año 2022. Estamos transmitiendo a través de Radio Pasión U.S. seduciendo tus sentidos. Y a través de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo. Queridos amigos, es un gusto saludarlos. Queridos amigos, ahora sí que en la tarde, en la mañana, en la noche, según el horario que cada quien maneje, tenemos el día de hoy así como que un cartel de lujo. Vamos a hacer una dinámica padre, una dinámica preciosa. He reunido a tres amigos extraordinarios, entusiastas, y mi planilla mayor de México Progresa Leyendo. Y se los voy a presentar con mucho cariño y con mucho gusto. Mi primer invitado es, bueno, el actuario Alejandro Tórner. ¿Qué les puedo decir de mi querido Alejandro Tórner? ¿Cómo estás, mi querido Alejandro? Ha hecho, bueno, él es actuario, hizo el diplomado en Religiones del Mundo. Está haciendo el doctorando en Filosofía por la Universidad de Anáhuac. Mi querido Alejandro es, pues, un apasionado promotor de la lectura. Así te defino, mi Alex. Además, es tesorero de México Progresa Leyendo. Bueno, ha sido extraordinaria la labor que tiene mi querido Alejandro. Bienvenido, mi Alex. ¿Cómo estás? Gracias, Roger. Hola, hola, hola. Jorge, los dos Jorges, Jorge Pastor, Jorge Ayala. Es un gusto estar en tu programa, Roger. Y, pues, con ganas de poder aportar y de poder contribuir al proyecto que tú tienes. Creo que es importante en esta época, más que nunca, el poder difundir temas culturales, el poder tener charlas como esta para poder abordar los distintos temas, ¿no? Como los que tú abordas. Y creo que todo lo que tiene que ver con cultura, con conocimiento, vale la pena dedicarle bastante tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Alex. Es un gusto saludarte. Nuestro segundo invitado, pero no con menos importancia, sino también ya es, ahora sí, nuestro querido maestro extraordinario con el que empezamos nuestro tema de México Progresa Leyendo y el programa con Roger en la Cultura. Bueno, el querido maestro Jorge Pastor, bueno, ya estuvo con nosotros en algún otro segmento. Él es exalumno de los colegios México. Estuvo dirigiendo la rondalla durante mucho tiempo del CUM. Bueno, él estudió en el Centro de Investigación y Estudios Musicales, que está avalado por la Real Academia de Londres. Jorge, un abrazote nuevamente, qué gustazo. Y también quiero comentarles que Jorge forma parte del proyecto de México Progresa Leyendo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Roger. Buenos días, buenas tardes. Hola, Alejandro. Hola, Tocayo. Jorge Ayala. Siempre es un gusto estar aquí acompañándote, mi Roger. Y pues vamos a procurar empaparnos de toda esta cultura que ustedes siempre tienen para los escuchas. Gracias, Jorge. Nuestro tercer invitado es Jorge Ayala. Jorge, qué gusto saludarte. Jorge es un amigo de nosotros. Bueno, quiero decirles que él es técnico en urgencias médicas, además de otras amenidades que tienes, mi querido Jorge Ayala. Y él va a estar colaborando con nosotros. Y ya lo verán de qué manera, porque es una sorpresa. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Roger. Muy buenos días, tardes, noches, como bien decías. Saludos a mi amigo, maestro, mentor, Jorge Pastor y al actuario Alejandro. Pues un placer poder platicar con ustedes en este día. Y pues agradecido por la invitación. Gracias. Queridos amigos, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar hoy, 11 de diciembre. Lo vamos a dedicar a la Virgen de Guadalupe, que el día precisamente que celebramos a la Virgen de Guadalupe es el día 12 de diciembre, que se conmemora el 12 de diciembre. La última aparición, así quedó, así quedó estipulado, el 12 de diciembre es la cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Bueno, ya está santificado. A Juan Diego. A Juan Diego, perdón, a Juan Diego, y estamos dedicando este programa a la Virgen de Guadalupe. He de decirles que nosotros somos de extracción marista, estuvimos unificados estudiando en el Colegio México, en el Instituto México, en el Centro Universitario México, en el CUM. Y esta plática la vamos a enriquecer con opiniones, con puntos de vista. Y bueno, Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe, es una aparición mariana de la Iglesia Católica, propiamente es de origen mexicano. Y la imagen tiene como principal centro de culto la Basílica de Guadalupe, que está ubicado en las faldas del Cerro del Tepeyac. Este cerro, para quienes no viven aquí en la Ciudad de México, está ubicado en el norte de nuestra querida ciudad capital. Este, y bueno, pues, aquí hay muchos mitos, muchas leyendas, vamos a estar platicando sabroso. ¿Y qué nos puedes, con qué podemos abrir, mi querido Alex Turner, de la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde podría ser el comienzo de este mito, de esta historia? ¿Dónde podríamos darle comienzo a esto, mi Alex? Mira, tú mencionaste la fecha, ¿no? La última aparición, Mariana, el 12 de diciembre. Yo empezaría por ahí. Decir que las apariciones se dieron durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de nuestro calendario, porque en el calendario mexica coincidía con el solsticio de invierno. Y eso es parte de lo que tú dices, ¿no? La mitología, muchas fiestas religiosas en todo el mundo, pues han coincidido, o se han hecho coincidir con este tipo de celebraciones astronómicas, o de eventos astronómicos, como solsticios, equinoccios, etcétera. Recordar que la narración que tenemos, o la única fuente de estas apariciones, es un relato, es un relato posterior. Evidentemente, estas apariciones fueron en 1531, fueron, de hecho, unos 10 años después de la conquista, cuando ya estaba mucho más tranquila la situación, 1531, de 9 al 12 de diciembre. Y el escrito al que me refiero yo, es un relato que conocemos todos como el Nican Mopoha. Ahí es en donde se narra, pues esta aparición, o estas apariciones, cuando iba caminando Juan Diego. Juan Diego, que era un indio mexica, cristianizado ya en ese entonces. Entonces, su nombre náhuatl era Cuautlatonatzin, siempre se me va el nombre, ¿no? Pero ese era su nombre real, incluso cuando a él se le aparece la Virgen, entonces él la reconoce como, le dice, nuestra madrecita, ¿no? Que así se conocía a la Virgen, o a la diosa más que virgen, a la diosa, de esa parte, de ese mismo, tenía su mismo, el culto que tenía por los mexicas, ahí mismo en el Tepeyac, era la, pues una diosa mexica, ¿no? Por ahí yo empezaría, y distinguir también, ahorita que hablo de mexica, hay quien dice los aztecas, los mexicas, nada más como abreviado cultural, ya que es un programa de cultura, a veces, en el ámbito académico, nosotros decimos mexica, no azteca, azteca es el pueblo que vivía en Aztlán, y de ahí un grupo de estos aztecas, vinieron al Valle de México, fundaron México, Tenochtitlán, y ellos son mexicas, mexicas, el origen etimológico, pues también hay debate, pero lo más, lo más, lo que todos consideran correcto es, mexic, que era otro nombre que se le daba a Huixilopoztli, entonces mexica es hijo de Huixilopoztli, ¿no? Pues bueno, él era un indio mexica, era un indio, era un campesino, hay que recordar que los mexicas tenían diferentes rangos, diferentes castas, él era un maseguali, que era campesino, así como había los tlacuilos, que eran los escribas, los poxtecas, que eran comerciantes, en fin, los pipiltín, que era la nobleza, ¿no? De ahí salían los grandes platoanis y los sacerdotes, etcétera, entonces era él un indio, un campesino, y tuvo esas apariciones en esas fechas, por eso se sigue celebrando hasta el día de hoy, en estas fechas, el Día de la Virgen y las peregrinaciones que hay al Día de la Virgen. Oye, mi Alex, ¿cómo podríamos visualizar la sociedad en esa época, en la época en la que Nuestra Señora de Guadalupe se le aparece a Juan Diego? Yo tengo entendido que Juan Diego nace en 1474, lo tengo documentado, y la aparición fue en 1531, yo saqué cuentas, y Juan Diego ya no era un niño, no era tan joven, tenía 50 años de edad. Sí, ya no era joven, de hecho muere poco después de la aparición, muere un poco después, se dice que, fíjate, qué interesante, el día que tenía que ir por tercera vez, por cuarta vez, perdón, no va, porque tiene un tío enfermo, su tío se enferma muy grave, y no va. Y cambia el camino, ¿no? Y cambia el camino. Pero la Virgen lo ataja, y va a ser que sube otra vez, y le dice, no te preocupes, tu tío está ya bien, y tú vas a llevar este mensaje al arzobispo, ¿no? Que era Fray Juan de Sumárraga, que no le creía, evidentemente, pues llega alguien y te dice, eso no le crees, oye, pues tráeme otra prueba, ¿no? Pues sí. No es nada más decirme, oye, se me apareció la Virgen y quiere que construyamos un templo a su nombre, ¿no? Pues tráeme otra prueba. Y bueno, por eso ya era grande, ¿no? Bueno, grande entre 50 y 60. Mi Jorge, mi Jorge Pastor, ¿qué nos puedes decir? Solo completando un poquito, todo lo que dijo Alex es justo lo que yo sabía, es parte de todo un proceso de un sincretismo entre las dos religiones, porque por un lado, los españoles vienen, en la teoría, con la consigna de evangelismo, más que conquistar, y digo, pongo como ejemplo lo que hacen los ingleses en América del Norte, que sí llegan, en el esquema de conquista es arrasar a los pueblos que ahí habitan y hacerse dueños de la tierra. En México no, en México era, bueno, en América, el resto de América, la idea era convertir a los pobladores al catolicismo. Recuerden que Cortés, pues sí pide dinero a la corona, pero también la iglesia le suelta sus buenos apoyos para que puedan hacer la expedición propiamente, ¿no? Y entonces él tiene toda una deuda y viene con sacerdotes que vienen a la evangelización. Fray Juan de Sumárraga es un pilar muy muy importante en eso, porque es propiamente, no sé si es el primer obispo de la Nueva España o es uno de los primeros obispos de la Nueva España. Y como dice Alejandro, pues sí, si llega un feligrés que además, imagínense el contexto, ni siquiera de haber tenido bien dominado el idioma español, seguramente hablaba más Nahuatl, Sumárraga que el mismo, que el mismo Juan Diego hablara español, ese español antiguo que se hablaba en la colonia, ¿no? Entonces, pues que llegara un campesino a decir, oiga, pues se me apareció la Virgen y dice que le hagan aquí un templo. Pensando en el contexto, en la época en la que el obispo no nada más era la autoridad eclesial, era un personaje de la burguesía que realmente estaba muy lejos generalmente del pueblo. Había como muchísimos escalafones para que se pudieran acercar los más sencillos a los más altos burgueses. Ahora, aquí hay una cosa que era socialmente era casi del rango del, del, el, ¿cómo se llamaban los que gobernaban? Pues del gobernador, ¿no? El que estaba gobernando por parte de la corona aquí en México. Ah, los virreyes. Los virreyes, los obispos eran del rango de los virreyes. Ahora, aquí hay una cosa que quisiera yo aclarar. Fray Juan de Sumárraga era franciscano, ¿no, mi Alex? Sí, era franciscano. Digo, porque dominaron mucho dos ideologías, los franciscanos y los jesuitas, ¿no? Inclusive uno de los principales, el primer colegio que hubo en hispano, bueno, en el virreinato fue los colegios jesuitas, ¿no? Pero, pero Fray Juan de Sumárraga era franciscano, ¿no? Sí, era franciscano franciscano y aquí podemos, este, digo, yo entiendo que no, no, ha habido mucha polémica, ¿no? En cuanto a la existencia o no de Juan Diego, las apariciones si fueron reales, etcétera. Este, académicamente lo que interesa es la historia, ¿no? Cómo se da. Ya la parte de la fe es otra cosa. Este Fray Juan de Sumárraga, pues realmente en los escritos que tuvo durante esa época y las cartas que mandó, etcétera, a pesar de que menciona el templo ya cuando se construyó, jamás menciona a Juan Diego, jamás menciona las apariciones, por eso decía yo que era un relato posterior. El Nikan Mopowa se escribió supuestamente entre 1558 y 1570 pero cuando se dio a conocer fue hasta 1649. De hecho, el propio, digo, si vemos los historiadores de esa época, pues tenemos a Bernal Díaz del Castillo que en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España no menciona tampoco la parte de Juan Diego de las apariciones aunque sí menciona lo del templo, ¿no? Y esta obra la concluyó en 1568. Entonces, eso nos hace ver igual el Fray Bernadio de Schal, el Fray Bernardino de Chagún él también manda algunas cartas y no lo menciona y él fue Bernardino fue maestro de nada más ni nada menos que otro franciscano creo que mencionas los franciscanos que era Antonio Valeriano Antonio Valeriano fue el autor del relato fuente de todo esto que es repito el Nikan Mopowa entonces ahí pues era este tipo de polémicas que más adelante pues vuelven a salir y ha habido una serie de polémicas en cuanto a la extensión igual que en cualquier aparición mariana de hecho vale la pena mencionar no ha habido muchas apariciones marianas en todo el mundo en todas las épocas no todas han sido aceptadas por la propia iglesia católica de hecho son creo que nada más seis las que son aceptadas por la congregación lo que era el santo oficial de la inquisición que después se convirtió en la congregación para la doctrina de la fe aceptan nada más seis entre ellas pues sabemos Lourdes la virgen de Lourdes y la de la de Fátima Fátima y la virgen pero hay otras hay otras que están fuera por ejemplo la de Medullori más reciente y que tiene una cantidad de peregrinos y de milagros que se le han achacado gigantesca todavía no es aceptada como como real como canónica digamos ninguna ojo ninguna es es un dogma es decir no hay obligación a los católicos de creerla ninguna es un dogma por lo mismo es cuestión simplemente de fe y ha habido otras muchas otras unas recientes inclusive muy recientes que la propia iglesia dice oye pues esas son son falsas no son oye y aquí hay una cosa muy importante fíjate yo tengo por ahí estuve yo leyendo queridos amigos les quiero comentar que nosotros que venimos de escuelas maristas nos hemos caracterizado y hemos hecho amistad por ser lectores siempre hemos sido lectores consumados mi querido Alex mi querido Jorge los dos Jorge tengo entendido que hay un libro que se publica en 1648 que se llama imagen de la Virgen María madre de Dios de Guadalupe editado por el presbítero Miguel Sánchez es decir que si hablamos de 1648 estamos hablando más de 100 años de la aparición de la Virgen que tan que tan fidedigno podría llegarnos la información mi querido Alex con todos esos referenciales y con esas tantas vamos no existían los medios de comunicación y de hecho en aquellas épocas todavía no teníamos las ventajas de una de la imprentadora de boca a boca y este y todo se escribía en pergamino y y y digamos a la usanza antigua si mira este Jorge mencionó algo muy importante hace un momento el sincretismo si vemos como se dieron los los acontecimientos pues se da en un lugar en donde ya había un culto a una diosa tonantzin como dijimos en donde ya había un culto había un templo había peregrinaciones iban de muchas partes de de el hoy interior de la república de lugares este incluso lejanos a pedir favores a hacia curaciones etcétera entonces es es muy muy hay mucha casualidad en que haya sido ahí ¿no? ese sincretismo de que habla Jorge pues se ha dado en todos los países donde hay conquistados y conquistadores donde hay fusiones donde hay guerras y hay muchos pueblos que en su propia religión admiten otros dioses y volvemos este es parte del sincretismo ¿no? los dioses romanos con los con los dioses griegos ante los griegos con los con los dioses egipcios por ejemplo el dios este Serapis Serapis que es un dios griego cuando conquistan Egipto pues es una no es otra cosa que un sincretismo entre Osiris que era el digamos el dios principal de los egipcios y de Apis de los griegos se hace el sincretismo incluso la la palabra ¿no? Serapis e incluso la representación que es un hombre güey para tener entonces así los egipcios lo veían como si es mi dios yo lo reconozco y los griegos también la palabra sincretismo por ejemplo pues la establece Plutarco y significa sin es con cretis tiene que ver con decreta creta la la isla griega y ismo que es doctrina entonces es una forma de unir doctrinas de las islas griegas para unir fuerzas y poder expulsar a los conquistadores de ahí viene esto entonces es natural que se dé se trata de dar un sincretismo es más es la virgen de Guadalupe ¿por qué de Guadalupe? pues porque hay una virgen de Guadalupe en Extremadura en España y que cuando vino Colón pues una de las islas la bautizó como Guadalupe y traía igual que Cortés traían el estandarte de la virgen de Guadalupe y aquí es la virgen de Guadalupe y se identificó y facilitó todo aquí hay una situación este en estos territorios que después se llamaron México y que antes de México fueron el virreinato de la de la Nueva España es decir en donde existían diferentes culturas dimos un paso de las religiones politeístas a las monoteístas o sea la virgen comenzó a marcar el creer el unificar todas estas creencias ¿cómo lo visualizan? Sí yo creo que yo creo que parte es eso y la intención de los los evangelizadores era este digo sabemos ¿no? de algunos abusos que se cometieron históricamente que era la cruz y la espada pero bueno la intención era evangelizar ¿por qué? porque la Biblia es lo que mandaba lo que manda ir por todo el mundo y predicar mi doctrina dice la Biblia y se hizo eso evidentemente pues tomaban las religiones de los pueblos conquistados como falsas y trataban de imponer a sus dioses o a su Dios que muchas veces la forma de darse esto entonces a ver tú tienes tu capilla tienes tu propio Dios en una religión politeísta pues yo te pongo un santo no es Dios pero es un santo es un equivalente y la cantidad de santos es enorme y la cantidad de capillas que vemos dedicadas a santos es más la propia virgen estamos hablando que la virgen de Fátima de Lourdes de Medullori de Guadalupe de Extremadura todas las las que hay es una sola definitivo cada quien quiere la suya oye aquí hay una cosa muy importante hay un viaje en el tiempo de las creencias marianas y que se diversifica por sus regiones geográficas y se regionaliza y cada quien pelea por su virgen pero a fin de cuentas es vamos es doctrina mariana ¿no? mira perdón que si Jorge si al principio comentó Alejandro muy ciertamente acuérdate que para poder unificar incluso el calendario este litúrgico que es como el parteaguas que ya Gregorio el Magno toma para que se hiciera el calendario gregoriano que es el que propiamente nos rige para las celebraciones más importantes lo que consideraban era las fiestas particulares que prácticamente todas las sociedades iban a tener que tenía que ver con las estaciones del año ¿por qué? porque tenían que ver con las cosechas tenían el tiempo de siembra esto y lo otro entonces la navidad va a tratar de coincidir con el solsticio de invierno y así mismo la primavera tiene que coincidir más o menos con lo de la semana santa no eran muy exactos porque no tenían tanta tecnología como tenemos ahora para poder saber no tenían el año bisiesto no tenían el 29 días cada 4 años en febrero ni cosas así y eso hacía que se fueran desfasando pero ya desde entonces la iglesia tomaba como un parámetro tratar de unificar los criterios de donde se iba expandiendo para que las celebraciones coincidieran con la que todas las culturas iban a celebrar todas las culturas vivían de la agricultura como un eje todas eran alrededor del agua todas o sea todas había muchas cosas en común y no eran no eran ajenos a ese conocimiento los líderes de la iglesia no ahora lo que habla de las muchas vírgenes la iglesia les llama advocaciones ciertamente todas son una todas son la virgen maría son las representaciones según la región según el pueblo según la zona según la época según lo que se necesita guadalupe como tal les era muchísimo más cercano el nombre de guadalupe que decirle maría maría no era un nombre que pudieran tener los los habitantes de acá y creo que guadalupe si era un nombre que usaban que algo que me ha causado mucha curiosidad es el nombre de 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 juan diego que dijo mi álex como se llamaba mi álex cuautlatslotzin cuautlatoatzin cuautlatlatzin cuautlatoatzin 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 algo que me llena así como de 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 curiosidad que en alguna ocasión lo leí es que me parece que su nombre quiere decir el que habla con el águila o por ahí va la cosa no sé si si lo tenías documentado pero dice águila que habla o el que habla con el águila no que que peculiar que que fue él el que en la sola la comunicación entre este entre este avistamiento y y y los franciscanos no es decir se me hace muy muy curioso no esa esa situación ahora tengo entendido que la primera casa del de la imagen de la virgen fue la catedral no me parece antes de haber construido la basílica de guadalupe la anterior así no si se fue para allá se fue para allá es decir cuál ha sido el viaje primero de la imagen cómo se llama ese atuendo que usaban estos indígenas ayate era el ayate es ayate le llaman también huipil y tilma ok de qué material es esto alguien ustedes lo lo sabe no sé supone que eran de fibra de maguey ajá pero aquí también hay un problema porque bueno problema y no es parte de la polémica que yo decía no la fibra de maguey no dura más de 10 15 años y se deshace es una fibra muy muy delicada entonces decían oye cómo puede tener tanto tiempo y no se desecho es un milagro y por otro lado había quien decía oye es que no es de maguey finalmente se vio que era una fibra de cáñamo por eso de hecho hicieron una réplica por ahí de 1700 en fibra de maguey y si no duró más de 10 años ya se empezó a percudir y se empezó a romper esta se supone que es de cáñamo pero bueno había varios materiales normalmente si eran de maguey de fibra de maguey si si el famoso milagro bueno uno de las características del milagro de todos modos dicen que como materia orgánica puede haber sobrevivido al paso de tantísimos años ¿no? normalmente ninguna ninguna materia orgánica sobreviviría tanto y no había plásticos y no había pues nada de lo que ahora ningún derivado de petróleo que podría ser alguna cuestión que sí duraría como mucho tiempo ¿no? es como parte de la riqueza del simbolismo del milagro que se atribuye ¿no? ¿cómo consideran ustedes que ha viajado la imagen el liderazgo y el símbolo de la Virgen de Guadalupe a través del tiempo? es decir ¿ha evolucionado? ¿se ha quedado pasmado en una sola época debería de evolucionar? ¿cómo lo hemos adoptado como un simbolismo que inclusive está marcado dentro de la historia de México inclusive como estandarte de lucha de conquista de peleas y no solamente revolucionarias sino también ideológicas partiendo es más de la reforma partiendo del movimiento de la reforma de la independencia y de la misma revolución mexicana ¿qué piensan ustedes de eso? ¿cómo ha llegado a nuestros días la imagen de la Virgen? yo creo que he tenido un doble un doble uso ¿no? por un lado el uso para mí válido que es el uso religioso el uso este o sea el natural el original que es la fe de la gente la fe religiosa y que muchos han tomado ahora sí valga vale el término como un estandarte político y creo que eso no es debido ¿no? es lucrar con la religión porque la gente se mueve mucha gente se mueve en función de eso y cuando vemos a los ejércitos el ejército con el estandarte del diálogo el diálogo por ejemplo para empezar y vemos incluso actualmente ¿no? pues el partido Morena pues gran parte de la mercadotecnia Morena la Virgen Morena me queda claro mi Alex eso ya es yo creo que no no es no es debido ¿no? es bien sabido también perdón si me permite nada más hacer como una subclasificación de una de los dos grandes divisiones que hace Alejandro y específicamente para el tema de la salud pues hay hospitales no vamos a mencionar nombres que hacen una pues no sé como un tipo de de comercialización con la salud a través de la fe es decir aquí aparte de que le brindamos ciertos servicios de salud recuerde que siempre va a anteponerse los deseos de la Virgen María entonces lo que yo he podido apreciar de cerca es que se da una interpretación diferente de lo que podemos tener como una fe como una creencia como un culto a que yo utilice esa esa supuesta fe ¿no? en la parte científica y la quiera yo pues no sé mal usar ¿no? en un contexto de colocando literalmente lo digo así abiertamente una imagen o incluso del tamaño de la imagen o hasta incluso el tamaño de un cobertor ese es el grado como de fe de que se va a restablecer la salud de una persona entonces quería hacer el comentario o la acotación de que también pues tiene a veces un contexto para nosotros en el ámbito de la salud de un sinfín de que si no le colocan esa imagen y del tamaño de la imagen ¿no? que sería una es una creencia inapropiada ¿no? es sería directamente proporcional al grado de cómo se va a liberar ¿no? o sea si existe una práctica médica devota perfecto ahora aquí hay una cosa muy importante muchas gracias mi quiero Jorge Ayala aquí hay una cosa muy importante este mis queridos amigos la religión católica siempre ha estado impresa dentro del nacionalismo de una patria que es México inclusive cuando se manda hacer la bandera en Iguala si no mal recuerdo este Agustín de Iturbide me parece que le da significados a los colores de la bandera en donde el blanco representaba la religión o sea la fe católica y la pureza de los ideales del pueblo mexicano el rojo me parece que era la unión de pueblos americanos y europeos y representaba una raza mestiza y luego el verde representaba la independencia de ahora sí que de estos territorios de España ¿qué opinas de esto mi querido Alex? y mira desde luego siempre se ha tomado la causa religiosa ¿por qué? porque hay un hay un mensaje desde el inicio del cristianismo un mensaje válido natural de defensa de los pobres ¿no? este el propio Jesús era un defensor de los pobres ¿no? y hay quien interpreta si eran pobres de espíritu o pobres materiales pero finalmente los desvalidos desprotegidos y eso es válido ¿no? eso es totalmente cierto el punto es que si alguien para tener una un mejor posicionamiento político o en sus pretensiones de conquista etcétera utiliza esa fe o esa ese mensaje cristiano para tratar de llevar agua a su molino pues eso es lo que lo que está mal ¿no? y eso se ha dado se ha dado siempre y se sigue ganando incluso la misma iglesia pues ha tenido episodios de este tipo que que pues no hay manchas en su historia pero bueno no es exclusiva la iglesia la iglesia católica de esto ¿no? y más volviendo al tema mariano más considerando que pues el dios cristiano es entre comillas es hombre ¿no? o sea aunque no tenga sexo teológicamente no tiene sexo pero la representación de todos es es un hombre es dios es papá es el padre y jesús es hombre etcétera entonces falta una figura de adoración que es la madre ¿no? donde hay más apego de la gente es con su madre con la madre de hecho hay un libro muy interesante de pepe rodríguez que se llama dios nació mujer y dice como antes la sociedad no era patriarcal era matriarcal y la diosa era la diosa que engendraba y era la diosa era gea la diosa madre etcétera entonces este es un regresar a un sistema que quita el sistema patriarcal y decir oye sí dios es hombre pero ojo tu mamá es mujer no por supuesto y muchos dicen que en México somos más guadalupanos que cristianos no no definitivo me queda claro Alex es más te voy a decir una cosa la institución de la madre en México es tremenda el perdón es un programa cultural pero cuando algo cuando algo no te importa siempre evocas a la madre para decir que esto ya no me importa ¿no? o me vale ya saben qué ¿no? es decir todos los días festejas a la madre cuando alguien se te atraviesa en el coche y le recuerdas que hay 10 de mayo ¿no? es decir la madre es una institución sagrada ¿no? ¿qué me decías mi querido Jorge Pastor? dos cositas que quería agregar al comentario de Alejandro entendamos la iglesia como como institución y entonces como tal pues viene a jugar un papel político tremendo ¿no? dentro de la misma iglesia hay una política impresionante y no podía ser ajena y entendiendo el proceso la presencia de la iglesia en la historia de México es muy fuerte pensar de ahora para atrás ahora recientemente la reacción por ejemplo que tienen los jesuitas debido a lo que sucedió en México ¿no? hace ahorita en este año 2022 qué pasó con los cristeros la guerra de los cristeros la presencia como lo anterior más cercano pero en realidad había hasta un partido político por parte de la iglesia la iglesia siempre ha tenido como o siempre tuvo durante muchos años precisamente eso era el argumento que Juárez repelaba tenía una presencia política demasiado fuerte y que podía tener una injerencia muy muy particular en la comunidad no en aquellos entonces pues no era ajeno al contrario el poder de la iglesia en tiempos de la santa inquisición y luego posterior ya aunque en Europa ya era propiamente una etapa culturalmente hablando del renacimiento México es conquistado con toda la corriente de la edad media ¿no? ya es el tiempo que está viniendo el cambio pero México va a tener su proceso inquisitorio y todo tal cual como como si fuera la edad media como si el gobierno fuera religioso podían juzgar podían castigar podían tener o sea sobre la iglesia este y bueno pues la virgen era muy esta imagen de la virgen de Guadalupe era un gran recurso realmente que el cual no podían desperdiciar ¿no? ahora hablaban hace ratito también sobre si México es más femenino más masculino en la idiosincrasia de la religiosidad hay una traducción del padre nuestro de Arameo que habla de Dios padre y madre propiamente Jesús le dice así pero tú lo traduces literal no le da una acepción propiamente sexual que si Dios es hombre que si Dios es mujer pero la cultura judía y las culturas en general a partir de Cristo para acá en general eran culturas con una tendencia pues principalmente a todo el poder en el hombre ¿no? la mujer jugaba un papel literalmente como de un accesorio para el hombre ¿no? las mismas reglas de la religión judía eran muy muy cercanas a como es el tema ahorita de lo que tantos nos quejamos de los musulmanes que los consideramos como toda una frente en contra de los derechos humanos ¿no? ahora se ha hablado mucho de esto por el mundial porque hubo los ojos del mundo voltearon otra vez hacia un país árabe y entonces bueno con la religión musulmana donde la mujer juega un papel no tan preponderante aunque en ese país hay pasos y en cada uno de los países árabes se van dando pasos pues siempre está la lucha en contra de los estados los gobiernos radicales ¿no? tienen un nombre no recuerdo ahorita cómo se les llama a los musulmanes radicales pero pues Irán por ejemplo es un país que tiene ese tipo de esquema aterrizando un poquito mi querido Jorge este lo que ha sucedido en la política de México pero quiero irme a esa época mi querido Alex en donde el general Ignacio Zaragoza nace en Texas cuando era territorio mexicano me parece que nace en Bahía de Todos Los Santos actualmente es Seguín Texas según tengo entendido espero no equivocarme son muchos datos y muchas fechas las que traigo yo en la historia pero aterrizando al quiero dar un brinco a la invasión de los franceses en México mi querido Alex tú qué opinas que en esa época existían dos partidos que era el conservador y el liberal y los conservadores siempre estaban sustentados y apoyados por la iglesia católica allí en el frente de batalla del general Zaragoza en las famosas batallas que se libraron allá en el glorioso 5 de mayo una de las preocupaciones del general Zaragoza era el partido conservador que eran los que querían que entrara Francia que dominara que se instaurara un imperio mi Alex qué opinas de esto es decir ya estamos hablando ahí de política no y lo bueno lo que pasa es que nos estamos en el tema mariano pero es importante el conservadurismo es por definición algo que debe defender la iglesia católica y la iglesia cristiana en general por qué porque los valores son absolutos los valores no son relativos y no cambian en función del tiempo ni de las culturas el no matar es no matar entonces ese es un valor que tú conservas de ahí viene conservadurismo yo conservo los valores oye si estaban bien o no los valores y es otro tema pero si yo me ostento como el 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 receptor del mensaje divino y de los mandamientos divinos y de lo que se debe hacer y lo que está bien y lo que está mal como institución pues yo debo defenderlos si está bien o está mal es otra cosa pero yo debo defenderlos y eso ha causado mucho mucho debate en la iglesia y muchos problemas entre papas que han sido conservadores y otros más liberales que han dicho oye pues mira los tiempos han cambiado vamos a permitir ya esto y el otro y temas pues muy polémicos como el aborto por ejemplo o temas incluso de de contradicción científica contra la religiosa como la evolución pues veíamos antes el santo oficio de la inquisición a cuánta gente mató cuántos libros quemó y poco a poco eso ha ido cediendo hay partes que son los dogmas que no pueden no pueden ser libres de cambio entonces ahí la iglesia tiene que como dicen coloquialmente apechugar y decir yo voy a defender estos valores voy a conservar estos valores y de esa forma pues se autodenominan conservadores y los partidos que son conservadores pues tienen buena vista hacia la iglesia ¿no? es por eso que se ha dado este fenómeno ¿cuál podría ser la evolución lógica y sostenida que podría tener la simbología la ideología de la Virgen de Guadalupe en el futuro? ¿qué podríamos estar esperando de esto? por ejemplo ¿cómo lo visualizas mi querido Alex? tenemos generaciones nuevas ¿qué opinas de esto mi querido Alex? ¿cómo las generaciones nuevas están visualizando estas tradiciones estas costumbres estas creencias? mira eso más que una percepción o una opinión eso es medible es decir se puede determinar cómo está evolucionando cómo está cambiando la religiosidad de las personas ¿no? ya sea católicas cristianas ya sea la fe en la Virgen en los santos en diversas culturas en diversos países y ahí lo que yo he visto las estadísticas que he visto es que sí ha habido un un decrecimiento de de la gente que del pensamiento religioso en la gente ¿no? o sea y más además de eso hay un decrecimiento en la asistencia a los a las iglesias a los templos por un lado en la parte cristiana en la parte católica etc y por otro lado vemos que las religiones maometanas pues van incrementándose cada vez más no porque no porque tengan un un dinamismo distinto que la cristiana o la católica simplemente por cuestiones demográficas ¿no? las los católicos cristianos etc pues cada vez tenemos menos hijos eso ha cambiado también en cambio ellos siguen teniendo muchísimos hijos entonces el crecimiento poblacional ha hecho que en pocos años pues vayan a hacer la la iglesia o la religión con más adeptos ¿no? yo creo que sí está cambiando pero también creo que va a ser muy difícil que que se pierda la fe ¿no? es algo ya intrínseco a a a los seres humanos puede cambiar a cada rato salen religiones nuevas del new age etc la gente está impelida a creer en una cosa o en otra pero no creo que eso eso cambie eso lo lo vemos con el tema de hoy ¿no? la Virgen de Guadalupe no hay una prueba contundente de que las apariciones han sido ciertas sin embargo hay una cantidad impresionante de seguidores de la Virgen y que le rezan diariamente y que les concede dicen que les concede favores milagros curaciones etc eso se va a seguir dando siempre y cae dentro del fenómeno religioso que es la fe y en particular cae dentro de un fenómeno estudiado que yo he escrito sobre él que es los mitos ¿no? el mito la desmitificación ¿qué es un mito o no? las apariciones de la Virgen pues depende cómo definamos mito ¿no? la definición que yo he establecido en mito es cualquier afirmación cualquier en términos filosóficos cualquier proposición apofántica llámese cualquier afirmación o cadena de afirmaciones que alguien hace que no están verificadas ¿por qué? porque si sí están verificadas como verdaderas pues ya no es un mito ya es historia ¿eh? si tú demuestras que este tal suceso te dio en realidad y tienes las pruebas pues eso no es mito es historia y pasa a los canales de la historia si tú demuestras que es falto pues se convierte en un relato falso pero mientras no mientras quede indeterminado sigue siendo un mito hay quien decía Jesús es un mito nunca existió a ver vamos a determinar si es verdadero falso o incierto pues ahí hay fuentes fidedignas ajenas a las a las cristianas que dan fe dan no fe dan testimonio de que existió y creo que ningún académico el día de hoy considera que es un mito de existencia de Jesús o una mentira tenemos fuentes como suetonio este plinio este el propio Flavio Josefo historia de los judíos que son autores no cristianos que mencionan la existencia de Jesús ahora la existencia de las apariciones pues como dije al principio no está tan documentada es un solo documento fuente de muchos años después pero pues con base en eso se tiene y se construyó una fe en en una persona o en un personaje o en una divinidad que existió la Virgen María entonces eso hace coherencia y si le agregamos el componente de la fe de las personas pues va a permitir que esto como ha permanecido desde que inició esto siga existiendo en el futuro es mi opinión muchas gracias mi querido este Alex oye mi Jorge ya se nos está cortando el tiempo por favor danos tu punto de vista nosotros que venimos venimos de colegios maristas y de que desde hace mucho tiempo se acostumbra a la religión católica en algunas instituciones educativas si eres tan amable danos tu tu punto de vista de cómo ha evolucionado esta educación católica pegada a la educación que recibimos en algunas escuelas el otro día me estabas dando unos datos me dices ay Roger ya a veces las escuelas católicas ya no son tan buscadas inclusive cuando nosotros estudiamos éramos colegios de hombres y de mujeres ahora ya se volvieron mixtos es decir cómo visualizas tú esta evolución de la educación tradicional católica a la nueva ola digamos cómo lo ves la verdad es que yo creo que el hecho de que sea católica o no o mixta o de hombres o de mujeres no es propiamente el detalle que haya hecho que cambiaran uno la oferta educativa ha aumentado mucho dos las corrientes de educación las formas para educar han evolucionado mucho también tres la concepción de la educación en un mundo mucho más globalizado ha dado oportunidad que hay ofertas con enlaces muy muy particulares gente que se puso las pilas y que hizo propuestas que a otras generaciones dijeron no yo prefiero que mis hijos estudien en esta escuela porque es bilingüe o porque es trilingüe y porque además tiene representación en tal otra oye es que los maristas también tienen escuelas maristas en otras ciudades y en otros países pues si nada más en 77 países y no pocas congregaciones podrían decir algo así sin embargo pues las apuestas han sido como también al esquema este de la inmediate si tú te pones a pensar los padres de familia generalmente de los alumnos que están ahorita en primaria pues son personas que tienen 30 años propia son casi millennials nacieron después de 1990 en promedio algunos quizá no entonces su visión ya desde ellos la visión es diferente a nosotros que somos de los años 60 claro claro ahí hay una brecha generacional entonces tenemos como que ir buscando como educadores a la mejor que buscan para poderles ofrecer sin perder lo que desea Alejandro Tornet no podemos dejar de educar en valores los maristas por lo menos seguimos con ese principio por los mismos argumentos que dijo Alejandro perfecto oye bueno vamos a escuchar a Jorge Ayala mi querido Jorge Pastor Jorge Ayala muchas gracias por estar con nosotros a ver Jorge tú eres paramédico has estado has estado en la zona de la basílica de Guadalupe lugar a donde llegan peregrinos con esperanzas con ilusiones con peticiones Jorge en forma breve y con dos o tres minutos que nos quedan platícanos rápidamente eso por favor cómo llegan cuál es la ilusión cuál es la esperanza de estos peregrinos que llegan a visitar a nuestra madre a la basílica con mucho gusto llegan cerca de se registran más o menos millones de personas pero más o menos en atenciones de salud se dan cerca de cuatro mil a cinco mil atenciones en una noche en un lugar específico y llegan con la ilusión de que la energía el estar cerca el estar en el atrio de la basílica el poder escuchar la misa o poder pernoctar y salir de ahí de regreso a sus destinos tienen una curación absoluta parcialmente tendrían la razón porque la salud si bien marca la OMS es un equilibrio biopsicosocial pero también hay una esfera espiritual entonces esa esfera espiritual le ayuda digamos que en este caso al enfermo a mantener un cierto equilibrio yo creo que específicamente el tema de 11-12 de diciembre aquí en México en la ciudad de México en la basílica va a seguir en incremento cuantimás ahora después de la pandemia por un tema de que se va a asociar de manera directa que gracias a las oraciones a las plegarias a la Virgen María pues ellos van a tener que hacer una manda de cierto tiempo y se va a incrementar el número de personas que vayan a asistir otra cosa otra cosa que se ve muy frecuente es la tropicalización si me permiten la palabra de los diferentes tipos o subtipos de la Virgen María del estado de donde vienen y que entonces le son devotos en primer lugar a la Virgen de la Basílica de Guadalupe por decirlo de alguna manera o explicarlo para todos tus radioescuchas y en segundo término para la Virgen local entonces eso va a generar pues un incremento en ciertas creencias y en ciertas plegarias y que se siga teniendo una práctica como de medicina devota lo que sí te puedo decir retomando un poco las palabras de Alejandro pues obviamente nosotros en la parte científica pues también somos escépticos en algunas cosas porque no hay evidencia científica que sustente algunas cosas sin embargo sí te puedo decir que en muchas ocasiones tenemos escenarios tanto agradables como inesperados al momento de que llegan al acto o sea puede llegar un paciente que te dice en este momento me está diciendo la Virgen que me voy a infartar y me voy a morir y tres minutos después ocurre y por el contrario sí o sea no te podría ayudar una razón científica vinculada a lo espiritual pero ellos lo narran de esa manera oiga necesito que me ayuden porque me duele el pecho vengo recorriendo doscientos ciento cincuenta kilómetros a pie en condiciones diversas golpes de calor deshidratación etcétera y entonces llegan contigo sí lo vamos a recostar aquí se montan diferentes puestos de socorro y al momento de platicar con ellos oiga no sé si sea importante pero me acaba de decir la Virgen o sentí que la Virgen me dijo hablando popularmente que me voy a infartar y me voy a morir y tres segundos después tres minutos después pues efectivamente o sea está cursando con un infarto en evolución en algunos casos que llegaron a transportar al hospital más cercano y adecuado pero no salieron del par o sea fallecieron esas personas y la gente o los familiares con los que pudimos llegar a tener contacto en algún momento por el tipo de desenlace o por llevarlos al hospital nosotros mismos que comentan que están tranquilos porque era su deseo era o cumplió su cometido en una vida terrenal entonces se sienten como en un lado contrario agradecidos o bendecidos por esta parte de que ocurrió en la basílica de que tuvieron contacto con la Virgen que entonces aquí entraría pues en algo incierto no sé dentro de la las los comentarios que hizo Alejandro y que yo creo que en una práctica de medicina devota van a seguir existiendo pues este tipo de eventos o de situaciones relacionadas con la salud muchas gracias Jorge el tiempo se nos está acabando ya se nos terminó quisiera si ustedes me lo permiten mi Alex mi Jorge Pastor mi Jorge Ayala auditorio leer una poesía del maestro románico Castro quiero decirles que la Virgen de Guadalupe ha sido coronada emperatriz de América y es capitana y reina de la charrería un abrazo a nuestro querido amigo Héctor Jiménez usted es amigo de nosotros que le encanta la charrería le mando un abrazo a Héctor bueno Virgen de Guadalupe reina y capitana de la charrería recibe reina a tus humildes charros que a saludarte bien en este día a ofrecerte rosas en sus jaranos como a Juan Diego de su tilma le caían tienes a tu charro como fiel soldado que escoltado a su reina y capitana hincado a tus pies y arrodillado rinde honor a la gran guadalupana reina de México emperatriz americana eres flor de singular belleza de encantos mil preciosa mexicana de porte altivo y de gentil nobleza los charros te quieren con amor ferviente virgen morena excelsa soberana el charro que es hombre creyente se arrodilla ante su reina y capitana eres linda como rosa así eres capitana mía toda virtud y amorosa reina de la charrería capitana eres hermosa amable cariñosa y buena risa dulce y candorosa reina virtuosa y serena precioso como ninguna amable siempre sencilla sabes llevar la fortuna tienes la gracia que brilla reflejos claro de luna como rosa de castilla nacaranda por la bruma inmaculada y sencilla amparas con tu dulzura nacida del corazón con elevada ternura a toda nuestra nación capitana y reina mía alma de méxico entero a tu amable compañía como charro me encomiendo vengo a tus altares trayendo teufano un ramo de rosas arape y jarano traigo mis espuelas traigo mi chavinda mi silla bordada con hermosa pita que son como flores de mi devoción y como tu hijo pido me des tu bendición te entrego mi atuendo de humilde presente que en la charrería nunca estés ausente te agradezco reina de la charrería porque con tus ojos nos das alegría protégenos siempre madre de bondades bendice a los charros y a sus familiares que te aman y quieren con amor filial reina de la charrería capitana espiritual con un sombrero bordado frente a majestuoso altar a tus pies están los charros y todo tu México que te vienen a coronar mi Alex Turner muchas gracias Jorge bravo pastor gracias Jorge Ayala gracias de nada muchas gracias gracias a ti Roger por la invitación los quiero mucho ustedes también a nuestro auditorio ya se nos pasó mucho el tiempo muchas gracias que viva la lectura que viva México y festejemos esta gran tradición muy respetable para todo nuestro país muchas gracias queridos amigos gracias igualmente gracias hasta luego gracias hasta luego Jorge chau